Chivas no tiene plantel para pelear este tipo de campeonatos, dice el Tuca Ferretti. Quédense aquí y vean el video hasta el final. Bienvenidos al Palco Chivo, hermano. Saludos mi gente, su amigo Roberto Samento desde Charlo. Gracias por estar aquí con nosotros. A los nuevos suscriptores, gracias por estar con la familia. Nosotros, gracias, gracias. Sin importar el equipo, eres bienvenido. Así que no se les olvide suscribirse y activar la campanita para que puedan recibir todas las notificaciones de todo lo que hacemos. Recuerden que estamos regalando un Xbox en Instagram. Síganme en Instagram, ahí van a ver la publicación. para que puedan participar y te la puedas ganar. Rapidito. Chivas gana 2 a 1 al Forgett y empezó otra vez la controversia, raza. Empezó la controversia. Ayer en el show de fútbol picante, el señor Tuca Ferretti se le va un pedo al cerebro. Se le va un pedo al cerebro. Yo no creo que lo haga por llamar la atención. Yo no creo que lo haga por lo mismo que lo hace Álvaro Morales. Yo creo que lo dice porque en verdad lo cree. No, hay que recordar que él es un viejo lobo de mar. Él es, sabe todo. Él dice que fue el técnico que más debutó. Yo no sé si en otro planeta. Porque él nunca jugó con mexicanos. Más que cuando quedó campeón con Chivas. Chivas es el único de ahí afuera. No, pero es un técnico triunfador. Pero ayer se le va un pedo al cerebro donde dice que Chivas tiene un porciento de ser campeón. Y que Chivas no tiene plantel, plantel para ser campeón en ninguno de los dos torneos. Yo me pregunto, ¿qué es lo que ve el Tuca Ferretti? ¿O estoy loco yo o está loco él? No tiene plantel, no tiene jugadores. Ayer critica porque no... Porque claro, esperaban que le metiera 20 goles al equipo canadiense. Pero yo creo que Tuca Ferretti no se dio cuenta que no jugó con titulares, Chivas. Nada más jugó con dos titulares, creo, tres titulares. El Pollo, Guti. O sea, ¿no se dio cuenta eso? ¿Que no se dio cuenta que era un trámite? Él dice que Chivas quedaría fuera en la siguiente ronda, que sería contra el América. Que tiene el uno porciento de posibilidad de pasar a la siguiente ronda. ¿Me estoy preocupando? ¿Me tengo que preocupar? Ahora resulta que el América sí es un super equipo y Chivas es un equipo de ascenso. Raza, yo sé que Chivas tiene muchas, muchas debilidades, ¿eh? Pero también gana el América. Entonces, si el América le gana al equipo nicaragüense, ¿van a ser las superaméricas ahora? No entiendo esa parte, Raza. No entiendo. Yo creo que el Tuca Ferretti no lo hizo para agarrar fama porque él tiene fama. Pero creo que el Tuca Ferretti, con su ego, le gusta llevar la contraria en algunas cosas. Atreverse a decir que Chivas no tiene equipo para ningún... No tiene jugadores para ningún torneo. Ninguno de los dos torneos está bien cabrón, Raza. Yo me pongo a pensar. En este momento, Guzmán, ¿no es un jugador de primer nivel? O sea, ¿el Guti no es un jugador de primer nivel? El Nene Beltrán podría ser hasta seleccionado, ¿no es? El Piojo Alvarado, ¿no es? O sea, ¿el Tuca Ferretti está acribillando a estos jugadores diciendo que no tiene nivel para ser campeón? Madre santísima, te lo juro que mi padre decía viejo sí, pero payaso no. Yo creo que se equivoca completamente el Tuca Ferretti en hablar así. Completamente. Y todavía se ríe. El 1% a la primera se va. Es cierto, Raza. Es cierto que Chivas sí tiene problemas defensivos. No porque sean malos. Es por la forma de jugar de gago. Pero de eso a decir, no sé. No, 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 no sé. Honestamente, no. Luego sale y dice, Ricardo Peláez le preguntan y dicen, no, yo no estoy de acuerdo. Ricardo Peláez dice que es un 45, 55% parece a favor de la América. Tiene más sentido. Está bien que la América sea el favorito. Está bien. Es el campeón. Pero en la cancha, Raza. En la cancha. Cuidado. No me van a decir que es 99 contra 1%. Por favor. Se le fue un pedo al cerebro a Tuca Ferretti. Se le fue más de un pedo al cerebro a Tuca Ferretti. Completamente desubicado. Ahora. Es cierto. Una de las cosas que Chivas tiene en contra. Igual que la América, por supuesto. Es que vienen tres partidos seguidos. Tres partidos muy, pero muy calientes. ¿A qué me refiero? Va contra Mazatlán. Primero que todo. O sea, viene de jugar varios partidos. Varios partidos. Viene. Vamos a Mazatlán. Vamos, dice el otro. Vamos a Mazatlán. Vamos a Mazatlán. Después. Aquí déjenme. Para no fallar. Para no fallar. Vamos a ver. Lo tenía yo aquí en la mano. Pero. Ok. Vamos a Mazatlán. Después de Mazatlán. El mismo martes. El martes. Vamos contra Necaxa. Si no mal me equivoco. Déjenme aquí acabar. Contra Necaxa. Que están hablando de cuantos. De cuantos. De cuantos días. De cuantos días. Vamos a ver partidos. Ya. Para no andar aquí. El viernes. El viernes. Este viernes. Contra Mazatlán. Después. Contra Necaxa. Contra Necaxa. Y luego. Contra Pumas. Entonces. Jugamos dos. Dos salidas. Y una de local. Por supuesto. Que es cierto. Es cierto. Raza. Que está difícil. Por supuesto. Pero yo no creo. Que sea para que. Lo que Tuca Ferretti. Diga. Que no tenemos. Tenemos el 1%. Y que no hay posibilidades. De que Chivas. Sea campeón. O pelear. El campeonato. Completamente desubicado. Completamente desubicado. Ahora déjenme su opinión aquí. Que es lo que ustedes piensan. Por supuesto. Que de abolada. Después del fútbol picante. Que aquí lo pasan. A la 1 de la mañana. Por supuesto. Que empezó. A alborotar. Todas las redes sociales. El Tuca Ferretti. Diciendo eso. Yo creo que al rato. Va a salir. Va a decir. Es que no. Es que la. La cuestión. De él. Fue que dijo. No. Están muy tiernos. Y si. El Tuca dijo. No tienen plantel. No tiene plantel. Chivas. Para. Para pelear. Este tipo de campeonatos. Bueno. Vamos a ver. Qué es lo que pasa. Después de todo esto. Que dijo. El Tuca Ferretti. Vamos a ver. Qué es lo que la. La prensa dice. Qué es lo que el Chivarmano dice. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Raza. Yo. A mí no me gustó. La forma que dijo. No me gustó. Lo que dijo. No tiene sentido. Para mí. Lo que dijo. Pero bueno. Raza. ¿Qué es aquí? Vamos. Por favor. Suscríbanse al canal. Denle un like. Y activen la campanita. Por favor. Así van a apoyar. A su amigo Roberto. Tenemos. Redes sociales. YouTube. Facebook. TikTok. Instagram. Así que suscríbanse al canal. Por favor. Gracias de antemano. Que el Señor los rebendiga. Su amigo Roberto. Les mando un fuerte. Fuerte saludo. Desde Charlotte. La ciudad reina. Bendiciones. Vámonos. La ciudad reina. Su Maxx. Su Maxx. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.